Te pierdes en lo más hondo y no vuelves Atestado, consciente, parece, sé que no hay más función En busca de la llave de tu puerta Me encuentro al filo de tu aura Desolación interna Nos quedamos atrapados Nos quedamos sin el aire Y no te pierdas entre nubes Igual te sigo y te despido Abajo, la superficie intoxica Ser un instante inconsciente de toda realidad En busca de la llave de tu puerta Y en cuanto atraída tu aura Descifrándola Nos quedamos atrapados Nos quedamos sin el aire Y no te pierdas entre nubes Igual te sigo y te despido No te pierdas entre nubes No te pierdas entre nubes No te pierdas entre nubes Y no te pierdas entre nubes Y no te pierdas entre nubes Nos quedamos atrapados Nos quedamos sin el aire No te pierdas Entre nubes Igual te sigo y te despido Entre nubes Entre nubes